Aquí hay hoy en el cierre de campaña. Estamos en el sistema. En la elección. El próximo domingo, poco más tarde, va a empezar a correr la noticia por todo Guanajuato, por todo México, por todo el mundo. Ganó el Movimiento de Regeneración Nacional. Ya se siente, se percibe en todos lados. Cuando entro a un acto, ese es el ánimo que ha dado. Y sí, en efecto, vamos a ganar. Las encuestas hablan de que estamos de 25 a 30 puntos de ventaja. Algo nunca visto en el país. Y lo otro que también me dice y repite cada vez que me saludan es no nos vaya a fallar. pues vengo a León, a Guanajuato a decirles no les voy a fallar. No se van a decepcionar. Lo juro. No les voy a fallar. No les voy a traicionar por tres razones. Una de más peso que otras. Una deciría yo profunda. Tengo convicciones, tengo ideales, tengo principios. Es lo que estimo más importante en mi vida.